... Hummingbird Hill es una típica urbanización provinciana donde todo el mundo acaba conociendo la vida y milagros de su vecino. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Usted! Oiga, un momento, por favor. ¿Se dirige a mí? Sí. Esto es Hummingbird Hill, ¿verdad? Así se llama la urbanización, sí. Estoy buscando el 21 de Carver Lane. Han pedido un taxi. Oh, ¿es que acaso se va alguien? ¿A mí qué me dice? Han pedido un taxi, aquí estoy. ¿Sabe usted dónde es? Sí, siga todo recto. Luego la primera a la izquierda. Y es la cuarta a la derecha. Muchas gracias. De nada, de nada. Oiga, ¿le importaría decirme qué está haciendo con esa pluma? Estoy fecundando con Paul en un ejemplar de las iridáceas. ¿Cómo dice? Pretendo conseguir un nuevo tipo de lirio. Me dedico a criarlos. ¿En serio? ¿Como otros crían perros cocker? El principio lo cree usted, ¿o no? Es el mismo. ¡Claren! ¿Qué, mamá? ¿Qué te ha preguntado el taxista? ¿Dónde estaba el 21 de Carver Lane, mamá? ¿Para qué habrán pedido un taxi los King? No lo sé, mamá. ¿Cómo no se lo preguntaste? Se lo pregunté, pero no lo sabía, mamá. ¡Hijo! ¡Tú nunca te enteraste de nada! Bébasela ahora, antes de que se enfríe. Luego me la tomaré. Llévame a esa otra ventana. ¡Deprisa! Con cuidado. ¡Venga, venga! ¡Venga, Henry! ¡Venga, Henry! ¡Venga, Henry! ¡Venga, Henry! ¡Henry, ven aquí! ¡Bájate, Henry! ¡Quitadme a este perro de encima! ¡Quitadmelo! Es un perro guardián y su obligación es morder. No le da nada. No se preocupe. Vamos, Henry. ¿Pero qué le pasa? Es que no le gustan los perros. Sí. Roddy, ¿quieres callarte de una vez? Ha pedido un taxi, señora. No, se ha debido equivocar de casa. Nosotros no hemos llamado a nadie. Roddy, cállate de una vez. Pues este es el número 21 y ha llamado pidiendo un taxi. Lo siento, pero es una equivocación. Nada de equivocación, señora King. He sido yo quien lo he pedido. Lo ha pedido usted. No entiendo nada. No hay nada que entender. Sencillamente que me voy ahora mismo. Pero no puede irse. No puede dejarme así. ¿Qué se lo ha creído? ¿Las meto en el coche? Si consigue pasar san y salvo entre los niños y ese horrible perro. Señora Maipol, no comprendo por qué está tan nerviosa. No lo sabe, pues se lo voy a decir. Estoy nerviosa por esos tres niños y por esa fiera de perro. Estoy al borde del infarto. En mi vida vuelva a colocarme en una casa donde haya niños y animales. Ya teníamos a los niños y al perro cuando vino usted, señora Maipol. No aparecieron por sorpresa. Ya lo sé. Locuras que comete una. Adiós, señora King. Ya me mandará el pico que me debe. No te preocupes, mami. Es una vieja loca. Y además no sabe guisar. Tú guisar mucho mejor. Diga. Buenos días, señora King. Un momento, por favor. ¿Sí? Su mujer al teléfono, señor King. Gracias. Hola, Daisy. Oye, Jamón quiere que... ¿Qué? No me digas. Esa bruja. La niñera se ha despedido. Es Bill, no te preocupes. Puedes hablar. ¿Qué? Digo que en el fondo me alegro de que se haya ido. No hacía más que beber cerveza todo el día. ¿Qué? ¿Esta noche? ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer con los niños? Tendrás que llamar a una babysitter. Ya te digo que Jamón quiere que vayamos a cenar con Bill y Edna. No lo sé. Sí. Dile que a Edna le pasa lo mismo. Pero que va a llamar a alguien. Pero es que... Daisy, ya hablaremos después. Ahora no tengo tiempo. Hasta luego. Y empiece a buscar a alguien. Bueno. Bueno, lo intentaré. Adiós. ¡Roddy! ¡Por amor de Dios! ¡Por amor de Dios! ¡Por amor de Dios! ¡Hola, papi! ¡Hola! ¡Hola, muchachos! Henry, no seas bruto. Déjame... ¡Déjame en paz! ¿A qué simpático, papi? ¿No podéis enseñar a esta fiera a no derribar a las personas? Es que se alegra de verte. Se alegra de ver a todo el mundo. ¿Los traídos? ¡Helados! ¡Oh, qué bien! ¡Henry, déjame en paz al gato! ¡Ven aquí, Henry! ¡Henry! 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 ¡Hola! ¡Hola, hola! Traigo todos sus encargos. Helado de fresa, chocolatinas, agua tónica, queso en porciones, ¿qué tal? Gracias, cielo. Señora, ¿no se le da un beso al marido cuando vuelve a casa? Vaya un momento que has elegido para hacerte el gracioso. Ah, no te preocupes. Ya encontraremos niñera. Es que no pienso en intentarlo. Lo de la Maypole fue un disparate. Ahora no podemos permitirnos una niñera, Harry, a no ser que te hayan subido el sueldo. ¿Te lo han subido? No. Pero que me haya invitado el jefe a cenar a su casa es buena señal. ¿Ya tienes babysitter? No. Y he llamado a 20 estudiantes, por lo menos. Bueno, todavía es pronto. Yo llamaré mientras das de comer a los críos. A ver si tienes más suerte que yo. Oiga, me pone con Dorosí, por favor. Oh, ya. Gracias. Bueno, ya están dormidos por esta noche, gracias a Dios. Bien. Qué ridículo tener que cambiarse para ir allí. Solo nosotros seis. Los Hammond se ponen de tiros largos para cenar. Típico. Más vale que te des por vencido. No vas a encontrar a nadie a estas horas. Oiga. Hola, Agnes. Me alegro de encontrarte en casa. Soy el señor King. Te llamaba porque... Ah, ya. ¿Y no puedes ir a la bolera otra noche? Ah, ya. Lo comprendo. Adiós. ¿No crees que lo más sensato sería llamar a los Hammond y decirles que no podemos ir? ¿Y que me despida por desobedecer a su majestad? ¿Y por qué no? Cuando antes empieces a independizarte y a no dejarte pisar por su majestad Hammond, será mejor para ti. Oye, mi vida, te repito por última vez. Que establecerse como abogado por cuenta propia no es tan sencillo. Hay que tener contactos, ir poco a poco. Y la única forma de hacerlo es trabajar con un abogado conocido. Y tú lo sabes, ¿verdad? Lo que sé es que eres mucho más listo de lo que Hammond cree. Gracias. ¿Por qué no llamamos a aquella vieja que vino hace un par de meses, la que tenía una verruga en la nariz? Se nos han adelantado. Ha ido a casa de Edna. Oh. Oiga, ¿es la señora Phillips? ¿Cómo estás, señora? Soy Harry King. ¿Podría hablar con Mabel, por favor? ¿Lo ves? Esta sí está. ¡Mabel! ¿Qué mamá? El señor King ha al teléfono. No debe ser para que te quedes con los niños. Ni hablar. Menudos elementos. No voy ni loca. Puedes decirle que me he muerto. ¿Diga? Sí, ya lo he oído, señora Phillips. Que se ha muerto. La muy... Te falta persuasión. No te falla el atractivo. Bueno, podemos recurrir a Ginger. Oh, no. Ginger no. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Ginger? En primer lugar, porque es una imbécil. Y en segundo lugar, porque está locamente enamorada de ti. Oh, por favor, déjate de historias. No te hagas el inocente. La última vez que la vi, intentaba hacer manitas contigo delante de mis narices. ¿Qué le voy a hacer si soy irresistible para las mujeres? Pobrecito él. Como quieras. Está bien. Anda, llámala. Empiezo a creer que a ti también te gusta. ¿Una niña de 15 años? Señor King, cuánto me alegra que me llamen. A mí es que me encanta cuidar de sus niños. Tú siempre, tan amable. Me han llamado de varias casas esta noche, pero les he dicho a todos que no, porque me hacía mucha ilusión que me llamara usted. Está guapísimo, vestido de smoking. Guapísimo. Me he puesto una nueva pintura de uñas. ¿Le gusta, señor King? Sí, mucha. Y también estreno perfume. Se llama nuit d'amour. Es francés. Significa noche de amor. ¿Le gusta? Sí, desde luego. Bueno, adiós, Ginger. Los niños están dormidos. Pero si me necesitas, el teléfono de los Hammond está encima de la mesa. Ah, sí. Aquí está. Gracias, señor King. ¿De qué se diviertan? Gracias, Ginger. Lo procuraremos. No les importará que haga unas cuantas llamadas, ¿verdad? Es que, es y no me aburro sin hacer nada. Bueno, sí. Pero, por favor, no estés comunicando todo el tiempo. Y no olvides que los niños están ya dormidos. No, señora. Adiós, Ginger. Buenas noches. Buenas noches. Qué rica. ¿Seguro que no quieres quedarte en casa para estar con ella, Harry? ¿A qué viene esto? Ha sido el perfume de Ginger. Despierta mis instintos más primitivos. No seas bobo. Tengo siete, veinte, cinco. Si nos hubieran dado más ginebra y menos tabarra... No habría sido tan horrible, ¿verdad? Pero, Edna, ¿qué cosas dices? Para nosotros es un honor que nos inviten los Hammond. Ya está bien, nena. Vosotros quedasteis en paz. Pero nosotros a los Hammond les hemos ganado cinco dólares y veinte centavos. Sí, pero, hombre, los Hammond tienen que ganar. Es decir, si esperas que te suban el sueldo. Así que entonces yo le dije... ...difícilmente encontrarán un abogado más competente que el señor Hammond. ¿Qué, Harry? ¿Ha hecho las cuentas? ¿Cómo ha ido eso? Buenas noticias. Su esposa y usted son los únicos ganadores. Cinco dólares veinte centavos. Ajá, ya ven. Concentración y memoria. Cualidades que ustedes deberían procurar adquirir. Sí, señor. Nosotros perdemos un dólar veinte y los Philbys cuatro dólares. Bien, muy bien. Sí que raro. Nosotros nunca ganamos. ¿Han llamado? ¿Quién podrá ser? Yo abriré. ¿Tú lo tomas con leche y azúcar, verdad? No, solo. Buenas noches, Horacio. Hola, Clarence. Pasa, pasa. Es un poco tarde para venir de visita, pero he encontrado en mi buzón una carta para ti. Y como pasaba por aquí, se me ocurrió que... Buenas noches, Marta. Hola, Clarence. Buenas noches. Buenas noches. Aquí está. No comprendo cómo el cartero es tan descuidado. Tendrás que perdonármela. He abierto sin darme cuenta de lo que hacía. Naturalmente no la he leído. Gracias, Clarence. ¿Es algo importante? No, no. Una tricular. ¿No quieres una taza de té, Clarence? ¿Y un sándwich? Sí, quédate. Hay muchísimos. Tendría que volver con mamá. Pero bueno, me quedaré un momento. Pues claro que sí. Ella estará durmiendo. ¿Lo tomas con azúcar, verdad, Clarence? Tres terrones, por favor. ¿Cómo van sus famosos lirios, señor Appleton? Me sorprende verles aquí a usted y a su esposa, señor King. ¿Por qué? Acabo de pasar por su casa y supuse que estarían ustedes en la fiesta. ¿Fiesta? No sería nuestra casa. Ya lo creo que lo era. Con todas las luces encendidas y la música se oía desde el otro extremo de la calle. Cuando pasé, vi a los invitados bailando. Tú y tú, Ginger. Irán, es que no creí que iban a volver tan pronto. Eso parece. Hola. Nos estamos viendo bailar. Volved a la cama inmediatamente. Vamos, deprisa. Mira que dejar que los niños se levanten a estas horas. Pero es que te has vuelto boca. Vamos, señor, aquí. No soy reenfadado porque he invitado a unos amigos. Es que no sabe lo que es estar sentada horas enteras sin hacer nada. Si yo fuera tu madre, lo que afortunadamente no soy, te resultaría muy doloroso estar sentada los próximos días. Mira, Ginger, creo que debes decir a tus amigos que... Señor King, no sabe usted cómo le comprendo. Su esposa tiene un carácter horrible, ¿verdad? ¿Por qué no se acerque usted a mis lirios? Ya me acuerdo de lo que dijo de mí y de aquella chica de la florería. No dije más que... No quiero volver a hablar del asunto. Vaya. Buenos días, señor MacPherson. Debió ser estupenda la fiesta que dieron anoche. ¿Quiere que le dé una lista de los que se emborracharon o ya la tiene? No hay por qué ser desagradable. Era un simple comentario amistoso. Pues váyase a comentar a otro sitio. ¿Por qué le haces cosquillas a esa flor? ¿Eso por qué? No le estoy haciendo cosquillas, pequeño. Estoy reuniendo... Anda, anda, no me molestéis. Tengo permiso de vuestra madre. No te molestaremos. Anda, dínoslo. ¿Habéis visto alguna vez un abejorro volando de flor en flor? Claro. Bien, pues estoy haciendo lo mismo que hace el abejorro. ¡Ahora! Y tú también picas. Vamos, a jugar por ahí. ¿La has encontrado? No, no está arriba. ¿Dónde la habré metido? Ah, ahí está. ¿Qué diablos está haciendo? Por lo visto tenemos un lirio muy viril. Y me ha pedido un poco de su polen para sus ejemplares. ¿Deberíamos cobrarle derechos de paternidad? Adiós, preciosa. Ah, buenos días, John. Buenos días. No se moleste, yo voy a entrar. Gracias. ¿Algo interesante, señor Appleton? Ah, buenos días, señor King. El cartero me ha pedido que les entregue el correo. Gracias. ¿Recogió todo el polen que necesitaba? Pues sí, y creo que voy a conseguir un híbrido fascinante. Vale, me alegro. Bueno, ya nos veremos. No olvide que nos corresponde el más guapo de los hijitos. ¡Oh, oh, oh! ¡Harry! Date prisa, me han contestado. ¿A qué te han contestado? Al anuncio. ¿Eh? Cielo, no quería decírtelo, pero después de lo que pasó con Ginger, puso un anuncio en el periódico y me han contestado. ¿Qué solicitabas? Una niñera, Harry. Una niñera que duerma en casa. Tú estás loca. Sabía que dirías eso, así que me lo callé. Verás, te lo voy a leer. En alguna parte debe haber una persona que esté buscando una acogedora habitación con baño, comida y cena a cambio de cuidar a tres niños adorables por las noches y ayudar un poco en casa. Ambiente culto y agradable. Escriban al apartado 2301. ¿No crees que exageras un poco al calificar a los niños de adorables? Pues es posible, pero ha dado resultado. Esta es la respuesta. Muy señor o señora mía, si no llega con retraso, quisiera solicitar el puesto que me ofrecen. Estoy realizando un trabajo en el cual no influye para nada el ambiente, siempre que pueda contar con algún sitio que me brinde soledad. He estudiado psicología y tengo la preparación necesaria para ocuparme de niños de cualquier edad con la absoluta garantía de éxito. Muy atentamente, Lynn Belvedere. ¿No es maravillosa? Desde luego, la chica suena de lo más eficiente, pero ¿qué sabemos de ella? Me da igual lo que es en esta ocasión, voy a aceptar. De acuerdo, haz lo que quieras. Hasta luego. Adiós. Ha quedado precioso. Deja la luz. ¿Has podido quitarla? Sí, ya casi no se nota. Si volvéis a dejar entrar al perro, os daré una paliza a los dos. Stacy. ¿Dónde está todo el mundo? Estamos en el cuarto de la niñera. Sube. No puedo, hay una butaca en medio. Ya lo sé, se ha enganchado. No seas tan patoso, pasa por encima. Tony, deja la lámpara de una vez. Hijos, haced el favor de bajar y traedme lo que os he dicho. Bueno. Hola. Hola. Hola, Bobby. Hola, Harry. ¿Qué? ¿Ha habido un terremoto? Oh, hemos estado ocupadísimos los tres. Qué maravilla, por fin viene. ¿Quién? La señorita Belvedere. ¿Qué? Sí, hombre, la niñera que me escribió. Decidí no perder un minuto más, así que le mandé un telegrabas dándole más detalles. Ella me puso otro, y yo le puse otro, y esta es la respuesta. Conforme condiciones. Llego 9.35 esta noche, estación ferrocarril, Lynn Belvedere. Ay, mamá, papá, élanos una mano. Venga, tú también a colaborar. ¡Da prisa, que esto pesa! ¡Que no puedo más! Espera. Dejadlo en el suelo hasta que papá mueva el sillón. ¿Por qué no le dices a papá dónde va a ir su sillón favorito? Comprenderás que la chica tiene que sentarse en algún sitio, ¿no? Claro. Y te llevas a Neron arriba para que tenga un intelectual con quien hablar. Sí. En el anuncio decía que vivíamos en un ambiente de gran cultura. Por lo menos que la chica se entere de que yo fui escultora en mis tiempos. ¿Es un detalle? Naturalmente. Y además, eso compensa que yo sea un pobre palurdo sin la menor sensibilidad. Si se ha de juzgar por tu actitud en este momento, desde luego lo pareces. Yo lo intenté durante horas. Déjate de ironías y empuja. Tengo que sacar este chisme de aquí. Y vosotros fuera de ahí, estorbáis. ¡Hala! Vamos. Una, dos y tres. ¡Fuerte! ¡No vais a hacer nada! No comprendo qué les habrá pasado. A lo mejor el tren llegó con retraso. Suele ocurrir. Edna, por favor, ¿quieres recoger esos cojines? Les dije a los niños que no entrarán aquí. ¿Diga? Ah, Bill, eres tú. Sí, está aquí. Edna, es Bill. Ah. Hola, corazón. No, todavía no han llegado. Empezamos a sospechar que Harry se la ha llevado por ahí y a enseñarle al barrio. Que no se te haga muy tarde. Mañana tengo que levantarme temprano. Sí, me iré en cuanto llegue y te facilitaré una descripción completa. Adiós. Ahí están. No puede ser. ¿Harry tiene llave? Sí. ¿La señora King? ¿La señora de Harry King? Sí. Buenas noches. Soy Lynn Belvedere. ¿Cómo dice? Lynn Belvedere. Pero eso no es posible. ¿Por qué no? ¿Es que me había visto antes? No. Claro que no. Perfectamente. Encantado. Edna, este señor pretende ser Lynn Belvedere. Sí, ya lo he oído. Edna, por favor. Esta es mi amiga, la señora Filby. Ella no vive aquí. No. Mucho gusto. Estamos desconcertadas. Verá usted. No esperábamos que fuera un... Bueno, naturalmente pensé que sería una mujer. Y claro... Su anuncio, del que llevo aquí una copia, no hacía la menor alusión al sexo. Es posible que no, pero evidentemente quedaba implícito. Yo pedí a alguien que me ayudara en la casa y cuidara de mis hijos. Señora Kim, yo siempre he odiado cordialmente a los niños. Pero le aseguro que puedo atender a su necesario, aunque desagradable, cuidado. Oh. Lo siento. Acabo de realizar un largo y fatigoso viaje en tren. ¿Puedo ver mi habitación? Pues, eh... Escuche, señor Belvedere. Es evidente que no es usted la persona que esperábamos. Al contrario. Si llegara alguna joven haciéndose llamar Lynn Belvedere, debería considerarla una impostora. Ahora, por favor, ¿mi habitación? Pero, es que mi marido no está en casa y... Eso, permítame, señor. A mí me es completamente indiferente. No creo que haya solicitado mis servicios para cuidar a su marido. Insisto, ¿puedo ver mi habitación? Bueno. Supongo que sí. Está arriba. Gracias. Buenas noches. Pero, niños, ¿qué hacéis levantados? Venga, volved a la cama. Esa es la nueva niñera, caracoles. Vosotros a callar. Anda, volved a la cama. Oh, estos son mis hijos, Larry y Tony. El pequeño está dormido. Mami, ¿por qué es un señor? Shh. Verá usted, señor Belvedere. Ellos también creyeron que iba a ser... Bueno, parece que se han quedado fascinados al verle. La fascinación, se lo aseguro, no es mutua. ¿Mi habitación? A la cama. Caray. La hemos arreglado lo mejor que hemos podido. Espero que le guste. Una vez eliminados estos adornos superfluos, creo que quedará a mi entera satisfacción. Para mi trabajo, necesito una atmósfera de sencillez espartana. ¿Me permite preguntarle cuál es su profesión? Desde luego, soy un genio. ¿Satisfecho? Pues sí, bastante. Por el momento. Salvo esta palabra femenina. Se la cambiaré. ¡Qué plancha! Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Es Harry! ¡Hola, cielo! ¿Ya estás de vuelta? ¿De vuelta? Tú y tus malditos anuncios por palabras. Ese idiota no ha aparecido. Me estuve en la estación hasta que casi me echan de allí. Harry, tengo que decirte una cosa. Cuando tú estabas de... ¿De qué te ríes? ¡Díselo! ¡Díselo! ¿Quieres cañaros? Señora Kim. Antes de retirarme, ¿tienes la bondad de decirme a qué hora sirven el desayuno? Normalmente. A las siete y media. Gracias. Me apresuro a advertirle que soy vegetariano. Tomo zumo de fruta, café y dos rebanadas de pan. Tostado. No lo olvidaré. Gracias. Buenas noches. ¿Quién diablos es ese? Cielo, ese es el Lim Belvedere. ¿Eh? Larry, está bien de echarte azúcar. ¿Quieres que te vuelvan a doler las muelas? Harry, por favor, deja el periódico. Tenemos que hablar. ¿De qué? ¿Qué vamos a hacer con el señor Belvedere? Muy sencillo. En cuanto se digne bajar a desayunar, le voy a echar a patadas. Y el asunto concluido. Sí, tienes razón. Pero no esperes que yo te ayude. Me da miedo. Yo lo encuentro muy salado. ¿Y yo también? Pues yo no. Y sea o no un genio, voy a subir a decirle que baje a desayunar. Te acompaño. Niños, sentaos y acaba de desayunar. Robby, se lo voy a decir a mamá. ¿Qué cara más dura? ¿Qué más te da si se va a marchar? No se oye nada. Probablemente está dormido. Señor Belvedere. A lo mejor se ha ido. Ojalá. Buenos días. Perdónenme que hayamos entrado así, pero llamábamos y como no... No lo dudo, señora King. Cuando yo practico yoga me aíslo por completo de este mundo. No oigo ni veo nada. Supongo que estará el desayuno, ¿eh? Sí. Y cuanto antes baje, antes podremos... Enseguida soy con usted, señor King. Oiga. No pienso... Es inútil, Harry. No está en este mundo. Ya te lo ha dicho. Eso es una idiotez. Una idiotez. Está loco. No hagas eso, niño. Deja en paz al señor Belvedere, mi vida. Debe sentirse orgulloso. Y nunca hace caso a los extraños. Bien, señor Belvedere. Una broma es una broma. Pero esto no puede continuar. ¿Por qué no, señor King? Yo estoy dispuesto a llevar a cabo mi parte del acuerdo. No veo razón para que usted no cumpla la suya. Comprenda que es absurdo. Hay tareas que usted difícilmente haría. Por ejemplo, ¿podría bañar a Roddy? Durante muchos años he bañado a individuos de todo sexo y edad. Y nunca he recibido la menor queja. No vuelvas a hacer eso. Ya está bien, Roddy. Basta, basta. Mi mujer me ha dicho que es usted un genio. Así es, señor. Pero, si me permite la pregunta, ¿le importaría explicarme en qué consiste su genialidad? A mi manera, soy un filósofo. Ah, ya. De los que se sientan a pensar. Señor King, si hubiera más gente que se sentara a pensar, el mundo no sería tan disparatado como es hoy. Mire, a lo mejor tiene usted razón. Pero, señor Belvedere, ¿de verdad entiende usted de niños? Señora King, como le dije anoche, odio cordialmente a los niños. Y los suyos, permítame que se lo diga, tienen hábitos irresabios especialmente repulsivos. Sin embargo, le aseguro que sabré hacerme con ellos si me dejan mano libre. Bueno, yo me voy a la oficina. Hasta luego, chicos. Adiós, papi. Adiós. Acompáñame al coche, ¿quieres? Sí. Perdone. Por favor. Permaneceréis sentados. Tomad el desayuno y masticad cada bocado 28 veces. No he dicho 20 ni 26, sino 28 veces. La verdad, no sé, ¿tú qué crees? ¿Dejamos que lo intente por un día o dos? No se pierde nada. Por lo menos a los muertos les ha caído bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Pero, Roddy. Señor Akin, durante todo el desayuno, el niño se ha dedicado a embadurnarme de papilla. Le he dado una lección objetiva y, como pueden observar, no le ha gustado. Les garantizo que no volverá a tirar papilla a nadie en toda su vida. Señor Belvedere, considérese contratado. A mí también lo ha hecho. Usted tiene ciertas cualidades. No puedo estar de acuerdo con usted, señor Akin, porque no tengo algunas. Las tengo todas. ¡Mira a Larry! ¡Lo he conseguido! ¿Se puede saber qué hacéis? Hola. Lo lo ha enseñado el señor Belvedere. Es yoga. Es estupendo. Dice que es muy relajante. No vayáis a relajaros demasiado y os rompáis el cuello. Cuidado. Hola, preciosas. ¿Todo bien y en orden? Hola, Harry. No sabes, es fabuloso, fantástico. Debe serlo. Tira a los niños ahí fuera, quietos, cabeza abajo. Se han portado como unos santos todo el día. ¿Ah, sí? Han comido sin rechistar ni una sola vez. Luego dio un baño a Roddy y no le oí ni respirar. Y mira, la nevera. La arreglada. Llevaba una semana estropeada. Caramba, que... ¿Qué le pasa a Henry? ¿Está enfermo? No, cielo. Por lo visto, señor Belvedere también ha domesticado perros. Y ha tenido una larga conversación con Henry esta mañana. Desde entonces, el animalito está tranquilísimo. ¿A qué es maravilloso? Un auténtico tesoro. Desde luego. Y además, prepara la ensalada más extraordinaria que has tomado en tu vida. Échale un vistazo. ¿Qué tío? Solo hay un pero. Es un poco misterioso. ¿Por qué lo dices? Pues, en tres ocasiones, al acabar el trabajo, subió a su habitación y se encerró con llave. Oí el ruido de la llave. Salí corriendo y escuché, pero no pude oír nada. ¿Qué será lo que hace allí arriba? A lo mejor ponerse boca abajo. Eso no hace mucho ruido. ¿Está en su habitación? No, se ha ido a dar un paseo. ¿Entonces por qué hablamos tan bajo? No me daba cuenta. Dice que sale a hacer ejercicio todas las noches antes de cenar. Le he dado una llave de su cuarto. Claro, pero no sabe que yo tengo otra. Sería muy feo que... Pues, no faltaba más. Vamos. La llave gira, pero no abre. Trae, déjame a mí. ¿Seguro que es esa la llave? Claro que sí. Qué raro, no abre. Está perdiendo el tiempo, señora King. Hola. Buenas noches. Conociendo la humana naturaleza, supuse que intentaría curiosear. La cerradura es nueva. Pero, no puede ser. Yo no he llamado al cerrajero. No era necesario, señora King. Soy experto en cerrajería. No sé, Stacy. Es posible que sea un acierto. Pero no nos engañemos. Está chiflado. Harry, ¿cómo puedes decir eso? Es un poco excéntrico, pero... Perdona, papá. Tenemos que lavarnos bien antes de cenar. El señor Belvedere dice que la limpieza es una gran virtud. Enseguida venimos. ¿Qué? ¿Quieres más? No, estoy convencido. Voy a dar un beso a Roddy. Señora King, ¿es usted la culpable de todo esto? Si no fueras tan guapa, no tendríamos tantos hijos ni nos haría falta niñez. No, no, no. No es una contingencia que difícilmente ocurrirá, señora Appleton. Bueno, yo no he querido ofenderle. Dígame, señor Belvedere, ¿es usted completamente feliz con los King? Solo un idiota es completamente feliz en la convivencia. Tengo entendido que los tres pequeños le adoran y que la señora King le considera un tesoro. ¿Ah, sí? Sí, sí, no me extraña. Como dice mi madre, un buen criado vale su peso enorme. La próxima vez que su madre repita tan original comentario, dígale que es una auténtica vulgaridad. Se lo diré. Por cierto, mi madre está deseando conocerle personalmente. ¿Le gustaría hacerlos una visita en su próxima tarde libre? Yo no soy un criado, señor Appleton. Tengo todas las tardes libres. Bueno, en ese caso aparezca cuando quiera tomar una copa de Jerez. Me disgusta el Jerez al tiempo que deploro la costumbre de visitar a la gente sin ser invitado. Pero, señor Belvedere, si le estoy invitando... Y yo, señor mío, le digo que no. Buenos días. Trae, déjame terminar la boca. Está feísimo. Bueno, bueno, ya sabemos que eres escultora. Pero date prisa, por favor. Quiero tenerlo acabado antes de que vengan los niños. No hay prisa, tardarán horas en venir. ¿Por qué? Él no los ha recogido en la escuela dominical. Van a comer con Susan y con el pequeñín. Buenos días, señor Belvedere. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, señora King. Hace frío, ¿verdad? Pues sí, hace fresquito, pero a mí me gusta. ¿Qué le parece nuestro muñeco de nieve? Señor King ha debido dejar a su mujer hacer la cara. Yo he hecho la cara. En fin, se derretirá pronto. ¿Qué crees que llevaba en ese paquete? Cielo, lleva tanto tiempo aquí que ya he dejado de preocuparme de lo que hace o no hace. Es que hacía ruido. He oído claramente un sonido metálico. Yo también. Si está haciendo algo ilegal en su habitación, nos puede meter en un buen lío. Lo sabes, ¿verdad? ¿Crees que se verá algo desde esa rama? Mira, tú entra en casa y vigila su puerta. Si sale, avísame de alguna manera. Bueno. ¿Verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ese vendaje es muy profesional ¿No hay mucha gente que sepa hacerlo también? Eso mismo me dijo el general Pershing durante la Primera Guerra Mundial ¿También ha sido médico? Especialista en huesos Señor Belvedere, ¿hay algo que usted no haya sido? Sí, señora King Jamás he sido un vago ni un parásito ¿De dónde ha salido eso? Eso, señora King Era el paquete que usted y su marido miraban con tanta curiosidad Soy opuesto a la costumbre de intercambiar regalos sin tornizón Pero ya que tuvieron el detalle de regalarme tres pares de calcetines de excelente lana Con ocasión de mi cumpleaños He buscado algo para su aniversario que proporcione placer a toda la familia ¡Qué amable es usted! Gracias, señor Belvedere Es una preciosidad ¿Canta? Todavía no, pero le voy a enseñar Oye, ¿con seis camisas tendrás bastante? Sí ¿Necesitarás el smoking? ¿Smoking? Me voy tres días a Chicago por motivos de trabajo No a divertirme Se me está haciendo tarde No te preocupes, ahora vendrá Bill Edna dijo que tenía una cita de negocios en el centro Y que de paso te dejaría en la estación Vamos a ver, calcetines, corbatas Ah, mis cosas de afeitar Se me olvidaba Hola, enano ¿Cómo va el baño? ¿Me vas a echar mucho de menos? ¿Qué? ¿Qué dijo? No me mires así, ríete Lo estás pasando bien, ¿eh? Señor King ¿Sí? He intentado explicar a Roddy que el baño no es un acontecimiento social Le agradecería que no le hablara Bien, Roddy Coge la esponja con la mano derecha y lávate Y nada de conversación Será la eficacia personificada Pero hay veces que ese genio me pone nervioso No seas tan susceptible A mí me tiene fascinada Vamos a ver Los billetes El dinero Enseguida baja Se está despidiendo de los niños De acuerdo Ya verás cómo pierde el tren Ya puede darse prisa Date prisa, Harry No tienes mucho tiempo Voy Chicos, sed buenos Y no deis la lata a mamá No, papá Y cuidad bien de la casa Adiós, papi Adiós Adiós, señor Belvedere Adiós, señor King Y no se preocupe Durante su ausencia Asumiré el papel de cabeza de familia En todo momento Gracias, señor Belvedere Claro que sí No hay ningún problema Vamos, que se están impacientando Llámame si tienes tiempo Y ya que vas a Chicago Quieres mirar A ver si encuentras unos pantalones De la talla de Larry Los que tienen ¿Qué pasa? ¿Se te olvida algo? No puedo irme ¿Por qué? No puedo dejarte aquí sola Con Belvedere ¿Por qué no? Bel ¿Pero qué dices, hombre? Me parece que le encuentras Demasiado atractivo También me parece atractivo El Gran Cañón Pero eso no significa Que esté enamorada de él Acabas de decirme Que te fascina Y es verdad Estoy loca de pasión Oye, ¿tú sabes qué hora es? No me voy ¿Que no te vas? ¿Pero por qué? Este, este esposo modelo Ahora sale con que no puede Dejarme sola en casa Con el señor Belvedere ¿En serio? No desquiciemos las cosas Yo no digo que tú y Belvedere Os vayáis a entender Mientras estoy fuera ¿Te irías más tranquilo Si Tacey durmiera en nuestra casa Mientras tú estás fuera? Sí, desde luego mucho más Entonces, asunto arreglado Imagínate Una esposa en peligro Va a dormir en nuestra casa Bueno, adiós No he visto una cosa igual ¿No me quieres dar un beso? No Soy mujer de un solo hombre Pero mi corazón Pertenece a Belvedere Gracias, Enda Adiós Adiós, que te diviertas Y no te entretengas, Bill Oye, me parece que sí Que está celoso Lo que resulta muy halagador Muy halagador Aunque ligeramente provincial Señor Belvedere ¿No le parece que escuchar las conversaciones es muy poco digno? Sí, en efecto Pero me gusta Me agradó especialmente que me comparara con el Gran Cañón Me da cierta grandiosidad Lo escribiré en mi diario ¿Qué te pasa, hombre? Me duele la tripa ¿Mucho? Sí, muchísimo Habrá cenado demasiado, Tony Anda, duerme a ti y mañana estarás bien No puedo Me duele Díselo a mamá No puede ser ¿No recuerdas que se fue a dormir a casa de los Filbys? Quiero que venga, mamá Cállate Son las tres de la mañana Vas a despertar a Rudy y al señor Belvedere No me importa Mira, Tony, ya está ¿Por qué no haces yoga como nos enseñó el señor Belvedere? Sí, ya lo intenté pero he vomitado Bueno, bueno Le despertaré Pero no le va a gustar No le importará Sí le importará Es un genio y necesita ocho horas seguidas de descanso Eso es lo que dice siempre Toma, anda Bébete esto No le des ginebra No se preocupe Es agua helada La botella del agua está rota Pues no se la des ¿Por qué? El agua seguro que le sienta bien Cuando llegue tu madre si quiere ahogarle en agua helada que haga lo que le parezca Hasta entonces déjala en paz Vamos, pon eso ahí ¿Seguro que no se equivoca de número? Supongo que no pondrás en duda mi capacidad para resolver esta crisis Claro que no me equivoco de número ¿Diga? ¿Sí? ¿Qué? Sí, enseguida la llamo ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Tony, está enfermo ¡Taisy! ¡Taisy! Hola, mami ¿Qué tal se encuentra? ¿Está mejor? Yo creo que sí, un poquito Tony, mi vida ¿Le ha puesto el termómetro? No tiene más que un simple dolor de tripas ni más ni menos Te duele mucho, Tony Dime, ¿dónde te duele? Yo hubiera resuelto esta crisis a la perfección pero al repelente niño le dio por llamar a su madre Ven, precioso, te llevaré a la cama Ah, sí ¿Estás mejor? Sí ¿Mami, te vas a quedar a dormir? No, vuelvo a casa de los Filbys ¿Por qué? Porque... Bueno, no te preocupes es una larga historia Ahora ser buenos Mañana vendré a haceros el desayuno y no despertéis al señor Belvedere Y tú, Tragoncete la próxima vez que te encuentres un paquete de chicle asegúrate de que es chicle Oiga, oiga Señora Filbys ya le he comunicado en tres ocasiones consecutivas que la naturaleza ha resuelto perfectamente los trastornos gástricos de Tony La señora Kinn irá dentro de un momento ya no le doy más partes médicos Buenas noches ¿Qué señor? Siento que le hayan molestado, señor Belvedere Verá como ahora se duermen enseguida Pero yo seré víctima del insomnio ¿Quién podrá ser? Si abre la puerta saldrá de dudas Perdón la intrusión, señora Kinn pero vi que tenía las luces encendidas y sabiendo que su esposo estaba en Chicago me sentí en la obligación de venir por si ocurría algo No, gracias No pasa nada Bueno, es una visita de buena vecindad para ofrecer mis servicios si los necesita Buenas noches o debería decir buenos días ¿Le pidió a su madre los prismáticos para ver bien nuestra casa? Pues, yo estaba buscando polen para sus lirios Bien Veo que no me necesitan Tiene usted una vista excelente Estúpido mal pensado ¿Conoce usted a alguien que tenga una colmena? ¿Qué? Un enjambre de abejas le dejaría sin un solo lirio Ah, sí Pero, ¿cómo conseguiríamos que le hicieran? No me diga que usted también entiende de apicultura En efecto Buenas noches Aquí tienes, señora Gibbs Ya verá cómo le gusta Gracias, Bella El último que me recomendaste era estupendo Sí, vuelva cuando quiera Muchas gracias Adiós, señora Peltón Adiós, señora Gibbs ¿Y qué pasó? Como te iba diciendo anoche Mejor dicho, este amanecer Fui a casa de los King Por si me necesitaban Y fíjate que estando el marido fuera Tres días Y ahí estaba el señor Belvedere en pijama Y Daisy King con una bata transparente Los dos divirtiéndose de lo lindo Y bebiendo ginebra Es la cosa más... ¿Qué? Ah, naturalmente que sí Mi deber es decírselo a Horacio Sí, por supuesto Él exige, sobre todo, moralidad Despacho del señor Hammond Ah, sí, un momento, señora Hammond Sí La señora Hammond al teléfono Ah, muy bien Sí, Marta, ¿qué ocurre? No ¿Pero qué me dices? Los dos borrachos Sigue, Marta, sigue ¿Qué más te dijo que Clarence le dijo que me dijeras? Ajá Hola, chiquitas Hola, señor King ¿Qué tal, Peggy? ¿Todo va bien? Sí, señor King Recibimos su cable El señor Hammond se alegró de que todo se resolviera Bien, póngame con mi casa He venido directamente Pero, señor King El señor Hammond quería verle en cuanto llegara Oh, de acuerdo Llamaré luego Y ahí fue cuando le convencí No tuvo nada que objetar Lo habló con sus clientes Y ellos firmaron el documento Muy bien, muy bien, Harry Y ahora, señor Hammond ¿Ese aumento de sueldo? Antes de hablar de eso, Harry Hay algo muy personal Y realmente muy desagradable Que considero mi deber comunicarte No entiendo una palabra Lo va a entender enseguida Se trata de Belvedere ¿Belvedere? Pero, ¿qué tiene que ver Belvedere? Ha llegado a mis oídos, Harry Que mientras usted estuvo ausente Su esposa y ese Belvedere No han estado perdiendo el tiempo precisamente Oye, no está mal Pero, ¿tú crees que le has hecho justicia a la nariz? Edna, ¿quieres esperar a que haya terminado? Es usted un encanto, señor Belvedere Ofreciendo a Taisy esta ocasión de practicar la escultura Mis motivos, señora Philbys No son desinteresados Algún día necesitarán un gusto mío En el Museo de Celebridades La única virtud que le falta, señor Belvedere Es la modestia Yo no la considero una virtud Yo sí Por eso me encanta Harry Es muy modesto Su esposo tiene motivos para ser modesto Siempre me asombra que de un pedazo de barro Pueda construirse algo que se parezca a alguien Señoras, permítanme una sugerencia Menos conversación y más escultura Está bien, está bien Estoy fatigado Perdone, es culpa mía Solo venía un momento Ya me voy Adiós, señor Belvedere Adiós, preciosa Adiós Su mandíbula no está bien Mi mandíbula es perfecta La reproducción es la que falla Evidentemente usted no ha estudiado anatomía ¿Y usted? Yo he diseccionado muchos cadáveres Venga Mire Si pone los dedos en la base de mi mandíbula Aquí notará donde opera la oris orbicularis Y ahora el hueso de la mandíbula Vale Hágalo otra vez Vaya Una escena enternecedora Harry No te esperaba hasta la noche Ya, ya lo veo ¿Les importa decirme qué estaban haciendo? Había permitido a su esposa Que me diera un masaje en la laringe Y debo añadir, señor King Que el saludo que ha hecho a su esposa No ha tenido nada de cordial Eso no le importa Yo saludo a mi esposa como me parece Harry, ¿se puede saber qué te pasa? A los diez minutos de llegar Hammond me cuenta todos los cotilleos y comentarios ¿Qué clase de comentarios? ¿De qué estás hablando? Hablo de ti y Belvedere La cosa está muy clara Y además me va a afectar profesionalmente Déjate de discursos No estás ante un tribunal Óyeme, Tacey Y no me levantes la voz Y haz el favor de no interrumpirme Muy bien Tacey, mira Sé perfectamente que esos rumores De una orgía de alcohol en camisón Con Belvedere Son pura imaginación Pero... Claro Appleton y su mente enferma Pero caramba Cuando entré en casa Le tenías prácticamente en tus brazos Por Dios, Harry ¿Tú has visto lo que estaba haciendo? Estaba apreciando mi estructura ósea Usted cállese y escuche He estado escuchando Y no he oído más que a un típico marido provinciano Reaccionando de la manera más estúpida A una tempestad en un vaso de agua Tiene razón Y en cuanto a esa orgía de alcohol De la que hablabas antes Tony despertó a medianoche Con un dolor de estómago Vine corriendo de casa de Edna Y no llevaba ni media hora aquí Cuando ese horrible señor Appleton Se presentó a husmear Bueno, ya me imaginé Que sería algo así Comprendo que he cometido una tontería Por supuesto Pero... Sigue Es posible que sea mucho mejor Para todo el mundo Que el... El señor Belvedere Busque empleo en otra parte Vamos Que para dar la razón A unos chismosos Como el señor Hammond El señor Appleton Y su horrible madre Quieres despedir al señor Belvedere Pues mira, sí ¿Es su última palabra, señor King? Sí Lo siento, pero... Así es No, papá, no Yo quiero que se quede Por favor, papá No se vaya, señor Belvedere No se vaya Se silencio A vuestro padre No se le convence con sensiblerías Que no se vaya, papi Por favor Queremos al señor Belvedere No te vayas, tío Lin No tengas la osadía De volver a llamarme tío En tu vida Y con el mayor esfuerzo De imaginación Podría ser pariente tuyo Mi nombre es señor Belvedere ¿Está claro? Sí Sí, señor Sí, señor Así me gusta Pero qué diablos le pasa Los niños son muy listos, señor King Pero sienten catástrofes inmediates De acuerdo Me han derrotado Bueno, bueno Que se quede Silencio Conferencia sobre psicología infantil Harry ha hecho bien en quedarse en casa Pero me va a oír por convencerme para que viniera Lo que esa conferenciante sabía sobre psicología infantil Lo aprendí yo en primaria Oye, por cierto ¿No tienes hambre? Sí Y sé ¿Por qué no tomamos algo aquí? ¿No crees que esto es un poco caro? Sí, pero la música vale la pena Venga, venga Vamos Mire, señor Belvedere La señora King y la señora Filby En efecto Mejor será que no nos vean juntos Me voy Eres muy lista para tu edad, pequeña Muchas gracias por esas notas Me van a resultar muy valiosas Eres una mina de información Por favor Bueno, adiós Y... Gracias por el sándwich especial Un café, por favor Enseguida Mira Caramba, caramba Qué gracioso Siempre me he preguntado Qué hacía por las tardes Ahí viene Más vale que te deshagas de él No sea que empiecen otra vez Los cotilleos Al contrario Sería perfecto Que surgieran temas nuevos Buenas tardes Hola, señor Belvedere Señora Filbys ¿Puedo sentarme? Naturalmente Sí, cómo no Supongo que no estará de más Que deje bien claro Que lamento no tener Ni los medios Ni la presunción De pagar las consumiciones De ustedes No se preocupe Tenemos la costumbre De pagar cada una A lo nuestro Esta melodía es preciosa A mí me encanta bailar Pero a Bill le horroriza Y a Harry ¿Usted baila, señor Belvedere? Extraordinariamente bien Supongo que le enseñaría A Arthur Murray No, yo enseñé a Arthur Murray ¿Le apetece bailar, señor Akin? Me encantaría Perdón Adiós 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 Ah, señora Frisbee No sabe lo muchísimo Que me ha interesado Su conferencia Gracias, señora Peltón A mi madre también Le entusiasma ¿Cómo has dicho, Clarenis? Habla más alto ¿Qué decía la señora Frisbee? Este maldito chisme Se ha vuelto a estropear Señor Belvedere Baila usted divinamente Sí, ya lo sé Adiós 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 No, 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 no. Hola, cielo. Llegas un poco tarde, ¿no? Es que teníamos hambre y fuimos a tomar algo. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué tal la conferencia? Horrible. ¿Entonces por qué has tardado tanto? Bueno, mira, si te das la vuelta y me escuchas, te diré lo que pasó. No, estoy muerto. ¿Pero es que quiero decirte lo que pasó? No, ya me lo contarás mañana. Está bien, buenas noches. Diga, señor Hammond. Harry, ¿puede venir un momento? Enseguida. Hola. Siéntese, Harry. Harry, la empresa Horacio J. Hammond y asociados ha disfrutado de una excelente reputación. ¿Y? Considero indispensable para todas las personas relacionadas con la empresa y sus familias que no cometan el más ligero motivo de escándalo. ¿Sigue machacando sobre esos rumores que surgieron mientras yo estaba en Chicago? Yo no machaco. Eso fue hace tiempo. Ahora me refiero a un incidente que tuvo lugar anoche. Un incidente deplorable que ha llegado a mis oídos. ¿De quién se trata? Se trata de su esposa, Harry. Y otra vez de ese belvedere que vive en su casa. Oiga, señor Hammond, esto ya es demasiado. Si hace el favor de sentarse, le daré toda clase de detalles. ¿Por qué no me dijiste que anoche fuiste a bailar con ese hombre? ¿Qué te han contado ahora? Contesta mi pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque estabas medio dormida y de mal humor cuando volví a casa y no quisiste escuchar. Intenté decírtelo. ¿Entonces por qué no me lo dijiste esta mañana? Yo también sé estar medio dormida y de mal humor. Nuestro encuentro fue puramente casual, señor Kim, pero muy agradable. ¿Así que lo confiesa? Desde luego. Y además baila estupendamente. Por mí como si le gusta el baile de Sambito. ¿Y yo qué? Tú bailas muy mal, Harry. Mira, Daisy, tu conducta me está convirtiendo en el azmerreír del barrio. El señor Hammond prácticamente me ha dicho que deje de desmenuzar eso de una vez. La vida sigue, señor Kim. Pues no seguirá con usted en esta casa. Harry, creo que deberías serenarte un poco y pedirnos disculpas a los dos por esta ridícula escena. ¿Disculpas? Yo pedíos disculpas por vuestras indiscreciones. Muy bien. Hasta que recobres la sensatez y le digas a Hammond que se meta en sus asuntos, me voy con Roddy a casa de mi madre. Adelante. Haz lo que te parezca. Sería difícil decir cuál de los dos se está portando de forma más idiota, pero creo que va ganando usted, señor Kim. Usted no se meta en esto. Harry, escucha. Ah, ¿todavía estás aquí? Creí que te habías ido a casa de tu madre. Muy bien, ya que tomas esa actitud. Tomo la actitud que corresponde. Estoy de acuerdo con el señor Belvedere. Ahí está lo malo, siempre estar de acuerdo con el señor Belvedere. Bueno, ¿a qué estás esperando? A nada. Ahora sé cómo están las cosas. Bien, ha destrozado mi matrimonio. Puede estar satisfecho. La estupidez no me produce satisfacción, señor Kim. Su esposa tiene razón. Debe pedirle disculpas. Pues si cree que me voy a poner de rodillas para pedirle perdón, está muy equivocada. Me voy por ahí a emborracharme. La intoxicación es la válvula de escape que emplean las mentes inmaduras. Solo había esto. ¿Nada de Harry? Harry no escribe. No espero noticias suyas. Claro, claro, hijita. Por eso te abalanzas a la puerta cuando ves al cartero o cuando suena el teléfono. Nunca he podido engañaros a los dos mucho tiempo. Pues no. Alguna vez has conseguido tapar los ojos a tu padre, pero a mí jamás. De acuerdo, nos hemos peleado. ¿Por lo de ese señor Belvedere? Sí. Harry, a veces es absurdo. Todo el día con ridículas sospechas y celos. Le hubiera retorcido el pescuezo. Cuando una mujer quiere retorcer el pescuezo a su marido, es que no tiene razón. De todas formas, podía haberme llamado o mandado una postal después de tres días. ¿Tú fuiste la que se marchó? ¿Le has mandado una postal? ¿Después de lo que me dijo? Anda, anda, llámale. No pienso. Pero, pero si él casi me acusó de... Fue un momento de obcecación. Harry siempre ha sido así, hija. De mucho temperamento. Sí, claro. Oye, papá. Podéis iros tranquilamente a pescar. No os preocupéis por mí. Yo me quedo aquí con Roddy. No me pasa nada. Bueno, ¿qué te pasa? Nada. ¿Has hecho los deberes? Papá, ¿cuándo va a venir mamá? No sé, dentro de unos días. ¿A dónde se ha ido? Echaba de menos a la abuela. Pues yo le echo de menos a ella. Y Tony también. ¿Tú no? Sí. Sí. ¿Por qué no la llamas, papá? Lleva fuera una semana. Anda, por favor, llámala. ¿Por qué no te vas arriba? Ya es hora de dormir. Bueno. Papá, ¿qué es un ceporro? Una persona que no es muy lista. Un imbécil. Ah. ¿Por qué lo preguntas? Porque una persona dijo que tú lo eras. ¿Quién lo dijo? Pues... ¿A dónde demonios va? Por ahí. Hoy es jueves, mi noche libre. ¿Recuerda? ¿Ha dicho usted a mis hijos que soy un ceporro? Naturalmente que no. Pero señor King, si no quiere merecer el calificativo, no se porte como tal. Hágame caso. Tráguese ese estúpido orgullo y llame a su esposa. Cuando necesite su consejo, se lo pediré. Buenas noches. Buenas noches. Y no se moleste en volver más que para hacer la maleta. Queda despedido. No hablaré en serio, señor King. Piense que en ausencia de su esposa lo va a pasar muy mal sin mí. Me están dando ganas de darle un puñetazo y partirle la cara. Recurrir a esas medidas es signo de debilidad. Le voy a... Olvidé decirle que en mi juventud fui un experto en el arte de pelear con los puños. Autor desconocido escribe una brillante sátira sobre la moral y costumbres provincianas. Mamá, has leído el capítulo. Mamá. Mamá, ¿qué te pasa? ¡Effy! ¡Effy! Mamá, háblame. Por favor, háblame. Soy Clara, mamá. Mamá. Señor. Effy, traiga las sales. Mi madre se ha desmayado. Sí, señor. Mamá. Vamos, mamá. 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 No me oyes, mamá. Mamá. Tráigame todos los ejemplares que encuentre del libelo. Y diga al señor King que quiero verlo inmediatamente. Sí, señor Jamón. Mamá. ¡Eh, chicas! Mirad esto. ¿Qué es? Un capítulo sobre el señor Jamón. Horas G. Gamón. No ha podido retratarlo mejor, ¿verdad? Dice que el señor Gamón se mantiene en forma porque se pasa la vida persiguiendo a las secretarias entre las mesas. ¿Cómo se enteraría del bebé? Bueno, es cierto, ¿no? Eso es lo que importa. Verás cuando lo lea la señora Jamón. ¿Qué? ¿Vienen esos libros o no? Sí, señor Gamón. ¡Hamón! Hola, Adela. Hola. Creo que se habla de mí en... Sí, señor MacPherson. Se le menciona en la página 174. Pues, Ando, dame un ejemplar. Enseguida. No, no, Emily, no seas tonta. Ese libro es pura invención. Bueno, ya hablaremos esta noche cuando llegue. Oiga, oiga. Llame a mi abogado. Inmediatamente. Hanimbergil por Lynn Belvedere. Bestseller nacional a la semana de su publicación. Diga. Sí. Sí, soy la señora de Harry King. Gracias. Diga. Ya me ponen. Oiga. Ah, hola, Daisy. Eres tú, Edna. Creí que era. ¿Ha ocurrido algo? ¿Algo? Guapa, no lo sabes bien. Pero no te asustes. Nadie está enfermo ni nada de eso. Es tu simpático, señor Belvedere. Tiene a todo el pueblo de cabeza. Ha escrito un libro. Sí, ya lo sé. En este momento estaba leyendo el anuncio. Bueno, anda, dime. ¿Qué es lo que ha pasado? En primer lugar, han despedido a Harry. ¿Por qué? Por albergar a Belvedere, desde luego. Cuéntale lo mío. Ah, sí. Y cuando Bill intentó defender a Harry, también le echaron. Oh, Dios mío. Quiero hablar con Harry. Dile que se ponga. ¿Qué? Pero, ¿dónde está? No sabemos. No está en casa. Probablemente habrá ido a buscar un confortante paño de lágrimas. Dice Bill que... Oiga. Dio resultado. Dijo adiós y colgó. Dijo adiós y colgó. Mire, señor Belvedere. Yo estaré detrás de la cámara y desde allí le haré unas cuantas preguntas. No se ponga nervioso. Joven, no necesito instrucciones. He dirigido varias películas. Ah, perdone. No lo sabía. Bien. Silencio todo el mundo. Silencio, por favor. Acción. Señor Belvedere. Díganos. ¿Cómo escribió usted el libro? Con una pluma de ave. Ah, eso es muy interesante. Por eso no oímos nunca nada. Mira, es mamá. ¡Mamá! ¡Hola, mamá! Hola, tesoro. ¡Hola, mamá! ¡Mi vida! ¿Cuántos he echado de menos? Nosotros a ti también. ¿Dónde está papá? Está adentro. Vamos, vamos, de prisa. Señor Belvedere, los críticos de todo el país han proclamado unánimemente su novela como la obra maestra de un genio. Sí, eso dice. ¿Y usted qué piensa de ello? Pues, que no es más que la verdad. ¡Papá, mía, es mamá! ¡Silencio! ¡Es mamá! ¡Arry! ¡Silencio, estamos rodando! Corte. Mi amor, vine enseguida cuando supe que te habían despedido. No te preocupes, ya los arreglaremos. Taisy, he sido un imbécil. Efectivamente. No sea tan emotiva, señora King. No se morirá de hambre. Señor Belvedere, no sé bien si felicitarle o si por el contrario... Escupirme a la cara. La verdad, sí. Difícil y cuestión. Señor Belvedere, por favor, no hemos terminado. Se equivoca, joven, yo he terminado. Ya he posado lo suficiente. Oh, Edna. Bill, no he tenido ocasión de saludaros. No te preocupes. Ven, vámonos de aquí. Quiero hablar contigo. Sí, anda. Yo subiré en cuanto me haya deshecho de esta gente. Bien. Bien, señores. Bueno, amigos, ya está bien. Llévense todos estos trastos. Háganme el favor. Está bien, enseguida. Venga, chicos, vámonos. De la fama, señor King. Yo no soy famoso. Lo será. Mi libro le ha hecho inmortal. Entraré donde me parezca. ¿Dónde está esa granuja de Belvedere? ¿Dónde está? Ah, aquí está. ¿No se quita usted el sombrero cuando irrumpe en casa ajena? No se atreva a hablarme así. Me atrevo a hablarle como me parece. Me ha despedido, ¿se acuerda? Sí, le he despedido. Por favor, el sombrero. Es para mí un extraordinario placer entregarle personalmente este requerimiento. ¿Requerimiento? Caramba, qué interesante. Le voy a exigir un millón de dólares por difamación. Espléndido. Una cifra muy jugosa. Yo también le voy a poner pleito. Bien. Y yo también. También, señor Taylor. Mi madre y yo también le demandaremos. Y además conseguiremos que le echen de la ciudad. Excelente. Esa publicidad hará que las ventas de mi libro suban todavía más, si ello es posible. ¿Les interesaría a ustedes dos ser mis abogados en estos pleitos que me anuncian? ¿Lo dice en serio? Señor King, yo no bromeo tratándose de un millón de dólares. El dinero es la raíz de todos los males y siento por él el mayor respeto. De acuerdo, señor Belvedere. Será un verdadero placer defenderle. Bien. ¿Qué te parece, Bill? Trato hecho. El despacho de King y Philbys, abogados, abre mañana. Van a tener mucho trabajo. Porque no solo vamos a demandarle a usted, sino a todo el que le proporcionó esa calumniosa información. Buena idea. Siempre hay que llegar a la fuente. Eso pienso hacer. ¿Se le ha ocurrido a alguno preguntarse quién pudo ser esa fuente? ¿Quién es la persona que sabe la vida y milagros de todos? ¿Quién tiene hace años la repulsiva costumbre de fisgar y comentar sobre sus vecinos? ¿Quién es el hombre que conoce sus debilidades con las dependientas de las florerías? La chica iba a entregar unas flores a aquel motel. Pero no era un ramo de azar. Y usted, señor MacPherson, usted me describe en su escandaloso libro como si fuera un borracho. No era yo quien contaba las botellas vacías que se llevaba de su casa el basurero. Eh, un momento. Está usted insinuando... Las cosas deben quedar en su sitio. Pero... Señor Hammond, ¿quién tiene por costumbre leer la correspondencia ajena, las ajenas cartas perfumadas? Eso es indignante. Está usted insinuando que yo soy su colaborador. No sea presuntuoso. Se lo expresaré en términos que hasta usted podrá entender. Usted ha sembrado el polen y yo he recogido la flor. Pero... a mí se me ha vapuleado en el libro más que a nadie. Es justicia poética que el informador sea el peor tratado. ¿Con qué has sido tú? No, no, Horacio. No, no, no te permite. Horacio. Una mala víbora. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Mamá, mamá, mamá. Daría lo que fuera por ver a Appleton con un ojo a la funeral. Le debió dar un soponcio cuando le patearon su macizo de lirios. Si no fuéramos a celebrarlo mañana por la noche. Estupendo, pero tienes que llevarme a bailar. Sí, aunque yo no bailo tan bien como el señor Belvedere. No, cielo, pero eres mucho más guapo. Un momento. No podemos. ¿Quién se quedará con los niños? Yo. El hecho de haber sido catapultado a la fama no impide que cumpla mis obligaciones en esta casa. Señor Belvedere, es usted un hombre asombroso. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Querida señora King, Hammingberg Hill es solo el primer volumen de una trilogía. Calculo que los otros dos volúmenes me llevarán unos dos años. ¿Y los va a escribir aquí? Naturalmente. La posteridad exigirá que toda la obra maestra se haya escrito bajo el mismo techo. Esta casa se hará famosa. Me sorprende que quiera quedarse. No lo entiendo, de verdad. Dice que no puede soportar a los niños. Exacto. Señor Belvedere. ¿Sí? Me parece que debo decirle que dentro de poco vamos a tener otro hijo. Entonces le seré de gran utilidad, señora King. También he sido ginecólogo. Me parece que no es así. Gracias por ver el video.